Amigos amantes del deporte, nativo de California, a pesar de no ser japonés, estamos hablando del segundo kamikaze más grande en la historia del deporte de los puños, solo por detrás de Henry Armstrong. El señor Oscar de la Hoya era invencible en su mejor momento. El talento que se ocultaba detrás de sus puños, le hizo tener un exceso de confianza al punto de faltarle al respeto a la báscula, instrumento que el 99% de los peleadores respeta, coronándose así campeón del mundo en ni más ni menos que seis divisiones distintas. No solo le gustaba, sino le apasionaba el peligro. Es posible que el Golden Boy apenas si supiera sobre la existencia de unos archipiélagos llamados las Filipinas. Pero después del 2008, este es el país que nunca pudo sacarse de la mente, y no por una buena razón. Los pesos pactados de Pacquiao son el fantasma que siempre lo han perseguido durante su trayectoria, pero en esta contienda fue diferente. Esto es el rayo deportivo. El México estadounidense buscaba cerrar su legado con una estética victoria número 40. Y les vuelvo a repetir que a este señor no le gustaban los retos fáciles, pues se le ocurrió la locura de medirse ante la sensación del momento, con una lógica que los matemáticos, físicos y biólogos jamás le hubieran apostado. Después de siete años de no pelear en Welter, de la olla bajaría a las 147 libras. El Golden Boy siempre excusó su derrota en este argumento, que para muchos es válido. Sin embargo, el astro tagalo, para nada se quedó callado, ni mucho menos ante las palabras de Oscar de la olla, pues el Pac-Man tuvo que subir 12 libras, prácticamente 5 kilos y medio, en una categoría totalmente desconocida, brincando desde ligero hasta Welter. Lo que hace más especial esta contienda, es que el filipino inició su trayectoria apenas en peso mosca. Para algunos el demente era Pacquiao, y para otros era de la olla. Algunos veían este enfrentamiento, como que el hombre grande se aprovecharía del pequeño, y para otros el duende le haría la travesura al gigante. Uno llegaría pesado mientras el otro débil. Uno tomaría ventaja de su experiencia en distintas divisiones mientras el otro sería carne fresca, víctima de la novatez. Solo quedaba esperar al día de la contienda para ver qué pasaba. Diciembre de 2008. Los más grandes enemigos telepáticos, intelectuales, mentales, en la historia del deporte de los puños, volvían a verse las caras. Los estrategas Freddy Roach y Nacho Berstein sacaban sus mejores cartas que tenían en ese momento. La campana hizo su trabajo. La diferencia de peso en ambos gladiadores era muy notoria. Los primeros rectos izquierdos del asiático se presentaban educadamente ante el rostro del californiano. De la olla se envalentonaba con sus clásicas combinaciones de triple gancho a la mandíbula, aunque sin éxito se estrellaban en la guardia del Pac-Man. El estadounidense era valiente, pero el asiático lo superaba y por mucho con su contragolpe infinitamente más rápido. Las combinaciones de recto y volado de gancho, por parte de Pacquiao, se convertían en un martirio para el ídolo de Los Ángeles, California. Episodio 3 y el Golden Boy le daba esperanza a sus fieles seguidores, pues parecía haber hallado un ritmo medianamente bueno, con el que logró conectar al asiático, pero entonces llegaron el cuarto y quinto asalto, y resultó ser que el californiano solo ilusionó a sus fanáticos, pues le era imposible dejar de tragarse los volados rectos del Pac-Man. El filipino inteligentemente empezó a desgastar al México estadounidense en las zonas blandas, y aumentó la cantidad de golpes en sus combinaciones, regalándonos ráfagas de triple gancho. El ídolo de Los Ángeles no sabía ni en qué se había metido. Estaba enfrente de un hombre mucho muy superior, que le estaba propinando la golpiza de su vida. Sexto asalto. Si te preguntas qué sentía el señor Oscar de la Hoya, te lo pondré así. Imagina que la mañana siguiente amaneces crudo, por el viernes de fiesta, y te enteras de golpe que Luisa, la chica que te ligaste anoche, en realidad se llama Luis. Multiplica eso por 100. Y así se sentía exactamente el Golden Boy. Una impotencia total. El filipino hacía lo que quería con él. Al paso de los minutos aumentaba el castigo a su antojo. Al de California no le servían esas retinas para captar la letal izquierda del Pac-Man. Episodio 7 y todo había quedado más que claro. Lo único bueno que el Golden Boy tenía era que tomaba la iniciativa. Pero el filipino terminó por apoderarse de esto último. El de Kibahue Filipina se había adueñado por completo del cuadrilátero. Llevaba contra las cuerdas al ídolo de Los Ángeles, y le soltaba tremendas combinaciones de 5, 6 y hasta 8 impactos de poder. De la Hoya ya no tenía absolutamente nada que hacer ahí. Episodio 8 acabó por ser una copia del séptimo. No solo la izquierda sino también la derecha del Pac-Man. Se había convertido en un calvario para el californiano. Oscar estaba dentro de la peor de las pesadillas. Termina el asalto y tanto Nacho Beristain como el señor Oscar de la Hoya toman la mejor de las decisiones. Simple y sencillamente ya no salir. Señores y señoras, ¡qué paliza! El factor juventud triunfó y el factor experiencia en este caso fracasó. Muy triste despedida para una leyenda como lo fue Oscar de la Hoya, pues absolutamente nadie quiere que una derrota, y menos de esta manera, sea el último recuerdo de la afición. Me encantaría leer sus comentarios queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.